¿Qué estáis haciendo en esta quesería en la que lleváis muy poco tiempo? Besos y queso. Guarroban. No me lo creas, Pablo. Tengo que dar eso. Pues llevamos apenas 7 meses y un poco en relación a lo que os has dicho al principio de... Un poco revalorizar el tema de Jaén, ¿no? Mi padre era agricultor, su padre ganadero. Y pasar por Jaén a esos carcos verdes. Y yo ya me había desvinculado de eso porque me había metido en el mundo de la industria desde hace 15 años. Y hemos querido volvernos a profesionalizar ese sector que tanto amamos y que nuestros niños realmente se estaban desvinculando de él. Y hace apenas 8 meses pues damos comienzo a este sueño. Y bueno, estar hoy aquí ya está en la semifinal, que es un sueño para nosotros. Ser el primer premio y te cuento que esto fue verdaderamente y pues es que no nos lo creas. Bueno, en esa zona es tradición minera históricamente. Actualmente hay productos muy valorados relacionados con la caza. O sea, hay un patio de perdido y muy bien comprado. Y Jaén naturalmente es universalmente conocida por la aceite de oliva virgen extra. Pero vosotros sois cosete de que estáis haciendo historia con estos pesos.